Amigas y amigos de Cuadratín, muchas gracias por recibirnos a través de las redes sociales y a través de los mecanismos de comunicación, informarles que para mí es un honor cumplir seis años en Morena. Morena tiene nueve años de vida institucional como partido político y de esos nueve, seis he tenido la fortuna de estar del lado correcto de la historia. Todavía recuerdo esa tarde en el Monumento a la Revolución cuando acompañé al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien era todavía dirigente de Morena y firmé el Acuerdo Nacional contra la Corrupción, porque siendo diputado en Puebla denuncié que Puebla pasaba del lugar catorceavo al segundo lugar en robo de hidrocarburos y porque también denuncié que desde el poder en Puebla se había endeudado a nuestra entidad. Una deuda que tenía de 13 mil millones de pesos pasó en un solo sexenio a prácticamente 60 mil millones de pesos con obras fantasmas, con facturación apócrifa. Así es que comparto con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta lucha contra la corrupción. En estos seis años desde el Senado de la República hemos aprobado iniciativas para separar el poder económico del poder político. Y también hoy el presidente Andrés Manuel comentó claramente que la Cuarta Transformación significa separar al poder político del poder de los delincuentes. Que los delincuentes que se hicieron políticos se disfrazaron de empresarios y llegaron al poder, a ellos hay que combatirlos. Por eso hay que separar en la Cuarta Transformación el poder político del poder de los delincuentes. También esa es la tarea en la Cuarta Transformación. Muchas gracias amigas y amigos de Cuadratín.